Bueno, son las 8.23 de la mañana. Nos vamos al móvil, tenemos un móvil en vivo, vamos a ver dónde está Juan. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Juan, Juan, Juan. ¿Qué tal, Fede? Muy buenos días para vos, muy buenos días para Mauri y para toda la audiencia también. Bueno, en estos momentos les comento que me encuentro aquí en el barrio Obligado de la ciudad de Resistencia, porque en este lugar acaba de arribar lo que es el móvil de veterinario, el móvil que se dedica justamente a hacer las castraciones gratuitas con el programa Mi Mascota, que salen a recorrer, como siempre, toda la ciudad realizando las castraciones para las mascotas. Y en este caso, con la particularidad de que comienza en este lugar la agenda que ellos van a tener justamente en el 2023, en este año, por supuesto, arrancando esta actividad. Nosotros estamos con Mónica Soto, que es Coordinadora de Ambiente, si no me equivoco, del municipio, y también con el médico veterinario Federico Irrutia, para que nos amplíen las actividades que comienzan en este lugar y que se van a extender durante todo el año. Primero, la vamos a saludar a Mónica. Mónica, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Bueno, arrancando la agenda del programa Mi Mascota, en este caso en el barrio Obligado. Buenos días, estamos dando inicio a un nuevo cronograma con el servicio de castraciones gratuitas en los barrios, con el objetivo de poder llegar a todos los barrios de Resistencia. Cerramos un año con 23.000 castraciones. Alrededor de 100 barrios logramos realizar. La verdad que es un servicio bastante accesible para todos los vecinos y con una buena respuesta por parte de ellos. Bueno, Mónica, ¿tienes ya definido el cronograma de cómo van a continuar los restos de la jornada? Tenemos un cronograma hasta lo que es el mes de febrero. Ya iniciando un nuevo cronograma, te repito, estamos tratando de llegar a todos los barrios, así que hasta fin de año vamos a estar trabajando. Bueno, ustedes castran, o el programa se dedica a castrar 100 mascotas. 100 mascotas por día. Arrancamos a las 7 y 30 de la mañana, hasta las 12 del mediodía. La verdad que a veces llegamos a pasarnos las 100 castraciones, verán como hoy estamos superando las 100, así que, bueno, la verdad feliz con la respuesta a los vecinos. Bueno, hoy llegaron y ya la gente estaba haciendo fila esperando. ¿Esto quiere decir la necesidad que hay, no? De que salgan los barrios. Totalmente. Es un servicio bastante accesible. Estamos hablando de castraciones bastante elevadas al costo en lo que es veterinaria privada. Así que, la verdad, los vecinos se están acercando bien al lugar. Bueno, comenten un poquitito sobre el programa Mi Mascota, porque ustedes cuentan con un móvil, ¿no? Que sale a recorrer. Contamos con dos equipos de quirófanos móviles, con la capacidad de 50 castraciones en cada equipo, con alrededor de 15 médicos veterinarios, prestando el servicio a la... ¿Cómo es el orden? ¿Es por llegar? ¿Se le da algún turn? Por orden de llegar, damos 100 números por día. Ya se le avisa lo que son los requisitos para realizar las castraciones, que solicitamos ocho horas de ayuno de sólido y dos horas de líquido, acercarse con manta, de ser necesario lo que es el bozal para los perros, y los gatos, traerlos en mochila, en lo que se pueda tener los contenidos. Bueno, ¿definido el cronograma, por ejemplo, mañana o cuándo sale nuevamente? El día lunes, continuamos acá, lunes-marte, después arrancamos en el barrio Zampa. Estamos yendo tres días por barrio. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lo vamos a saludar así a Federico. Bueno, Federico, la importancia de que se realicen estas castraciones para las mascotas y el cuidado que requieren. Sí, totalmente. Muy buenos días. Gracias por hacerse presente en este inicio de este programa hermoso de Mi Mascota, que el año pasado hemos terminado con mucho éxito. Como bien decía Moni, alrededor de 23.000 castraciones realizadas. Un número completamente récord para lo que es no solo la ciudad de Resistencia, que jamás se ha realizado algo así, sino también a nivel país. Este número que ustedes pueden escuchar hoy como un número más, no se realiza en ninguna otra parte del país. Entonces queremos destacar el gran esfuerzo, lógicamente, que hace el municipio de la ciudad de Resistencia para poder llevar a cabo este proyecto en conjunto con la subsecretaría de Ambiente, ¿no es cierto? Porque es un trabajo coordinado en la cual es una larga cadena y todo formando parte de esos eslabones, digamos, desde la subsecretaría, desde la intendencia, desde la parte privada, que somos nosotros los médicos veterinarios, y también la gente. El apoyo y la confianza de la gente, ¿no es cierto? Como lo pueden ver hoy, hoy, como bien decías, llegamos y ya nos encontramos con la grata noticia de arrancar el año y ya tenemos como 120 animales para arrancar la jornada de hoy. Entonces nos llena de satisfacción, de felicidad, de empuje. Esto es lo que nos carga energía para decir buenísimo, porque sabemos que el lunes y martes también vamos a estar presentes aquí y vamos a tener esta misma convocatoria. Al igual que después continuamos en el barrio Zampa, sabemos también que un barrio convoca a mucha gente, entonces esto también incentiva a la gente a entender la importancia de la castración de su mascota. Bueno, ¿cómo es el preparativo o si tiene algún preparativo que se necesita para que el perro el otro día o el gato se lo traiga a castrar? Por ejemplo, ¿no tiene que comer? Claro, exactamente, bien lo decís. Entonces, lógicamente primero, el primer factor es la edad de la mascota, siempre mayor a seis meses de vida, tanto felinos como caninos, y posterior a eso el ayuno. El ayuno es lo fundamental y es prácticamente el único requisito que se le pide a los propietarios, ya que se realiza un acto quirúrgico, una cirugía, bajo una anestesia general, una anestesia completa, en lo cual ciertamente necesitamos que el animal esté en ayuno para no correr riesgo de aspiraciones y demás y de vómitos, ¿no es cierto? Con respecto a la ingesta. Entonces, el ayuno es lo que más se recomienda. Mínimo, mínimo seis horas, seis a ocho horas de ayuno, tanto sólido como líquido, lo he indicado. Si el animal por ahí es de una talla más grande, generalmente en el caso de los caninos, machos o hembras, se le pide que el ayuno sea un poquito más prolongado, diez o doce horas, porque al tener un sistema digestivo mucho más desarrollado y además de un tamaño mucho mayor, generalmente lo que ingieren es mucho mayor, necesita un poco más de ayuno. Solo eso. Y después, para el post quirúrgico, cuando los retiran de aquí, sí que traigan alguna manta, algún vehículo acorde para poder llevar esa mascota, para que se pueda retirar de buena manera y llegar hasta su hogar, ¿no es cierto? Y un tratamiento que también conlleva después de ser castrado. Sí, claro. Nosotros aquí entregamos a todas las mascotas ya con toda la medicación del caso, con antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, todo de primer nivel. Entonces se entregan todos los animales y ya no hace falta después agregar nada. Siempre que encontramos algún caso particular, como sea algún caso de gestación, en caso de hembras, o algún caso de una afección o alguna alteración que tenga patológica al tracto genital de las hembras, se pone en conocimiento al propietario o al tutor de esa mascota, como siempre lo decimos. Entonces uno pone en alerta al tutor y ya el tutor sabe que posterior a la cirugía debe visitar a su veterinario de confianza o bien acercarse nuevamente a donde estemos brindando el servicio para que sea atendido nuevamente por nosotros sin ningún tipo de problema. Gracias, Mónica. Por último, ¿la convocatoria es solo para el barrio en el que están o pueden acercarse vecinos de otro barrio? No, no, no. Pueden acercarse de otro barrio y de otras localidades también. No tenemos ningún problema con eso. Gracias. Muy amable. Por favor, un cariño enorme para todos en el piso, como siempre. Para mi amigo Mauro, para Fer, para Mauro y para todos. Ya nos vamos a estar viendo pronto. Gracias. Bueno, entonces Fer, Mauri, ayer escuchábamos al doctor médico veterinario Federico y también a la especialista en ambiente de la municipalidad de aquí de la ciudad de Resistencia con este operativo de Mi Mascota que están realizando en estos momentos en el barrio Obligado. El día lunes van a estar nuevamente aquí en este barrio. Esto es en una placita que están aquí en una esquina. Y bueno, con el llamar a todos los vecinos que no pudieron acercarse el día de hoy, que se puedan acercar el día lunes para poder realizar las castraciones de su mascota. Tanto perros como gatos, que es algo muy importante para justamente poder cuidarlos a ellos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Me encanta, apoyo un montón este tipo de campaña de castración que es tan importante para que dejen de seguir reproduciéndose los animalitos en la calle. Y bueno, no haya todo ese tema que siempre tenemos que estar viendo, sufrir los animales, que además de quedar todos los animales que hay en la calle, de que sigan teniendo crías. Así que es muy importante esta castración. Bueno, vemos a la gente que hay, te da mucha ternura ver a la gente con sus perritos, con sus gatitos, con todo. Un beso grande a Fede Urrutia y a todo su equipo. Muchísimas gracias. Por favor, chicos. Hasta luego. Gracias, Juan. Bueno, me encanta. La verdad que sí, apoyo un montón. Desde ayer Juan me está trayendo móviles de animales. Muy buenos los móviles de Juan. Cada vez se está apoyando mejor. Me encanta, me encanta, porque apoyo todo. Yo que soy de los animales a morir. Sí, sí. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. S, C, 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 C. S, C, 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 C. Gracias por ver el video.